Dime si me hiciste brujería ¿Qué karma estoy pagando para desearte todos los días? Ay, Dios mío, ¿quién lo diría? Y esa vaina la sabía Tiene cara de santa, pero por dentro toda una arpía Ay, Dios mío, ¿quién lo diría? Pero me encanta tu bumper Que me puso fabulada Y el ritmo la corrompe Le gusta la vainita Es que me encanta tu bumper Que me puso fabulada De noche y de día pensando todo el día Y es que... Si a mí me encanta esta vida Me siento jovencito y pidiendo guía Si dices que me quieres pues dame fría Ya dije que no estoy pa' tu grosería No, mala mía Es que perreo es perreo Rebuleo, rebuleo sin miedo A veces no y a veces te quiero Que necesito resolver este misterio Decime, odio o me ama Dime, dime, dame si me quieres Si me odias Yo no soy el malo en tu historia Que tú me tienes temblando y la noche está fría Tú sabes que eres mío Pero me encanta tu bumper Que me puso fabulada Y el ritmo la corrompe Le gusta la vainita Es que me encanta tu bumper Que me puso fabulada De noche y de día pensando todo el día Y es que... Es que me tienes, me tienes aquí Tú me tienes Pero que rumba, que rumba lo que quiero Es que me tiene mal Pero me lo hace bien Ay, yo no sé qué hacer Ay, Dios mío Que se sienta el callejeo Salseo, salseo Oye Puro vacilón Dime si me hiciste brujería Qué karma estoy pagando Para desearte todos los días Ay, Dios mío, ¿quién lo diría? Ya esa vaina la sabía Tienes cara de santa Pero por dentro toda una arpía Ay, Dios mío, ¿quién lo diría? Pero me encanta tu bumper Que me puso fabulada Y el ritmo la corrompe Le gusta la vainita Es que me encanta tu bumper Que me puso fabulada De noche y de día pensando todo el día Y es que... Ok, estos fueron Los loquitos siempre Zafadi con el pin Tú sabes La gente estéreo beat wall La radicalidad De la melodía De tu me hiciste brujería Te veo que sea Gracias por ver el video.